Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, porque hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva reacción musical a Gabriel Enrique. Y hoy os dejo el comentario por aquí, que es igual que el vídeo anterior, es de Edebaldo Leite, que nos dice que reaccionáramos a estos dos temas. En el vídeo anterior reaccionamos a la cover de María Querey, ¿vale? Y ahora vamos a reaccionar a la de Beyoncé, a Halo, cantada por Gabriel Enrique. Así que yo no me enrollo más, muchas gracias por este comentario, esta recomendación, te mando muchos saluditos desde aquí. Y a todos vosotros que dejáis en comentarios recomendaciones, os agradezco si dejáis el link de la canción y así voy directamente para asegurarme que es esa canción la que queréis. Y bueno, no me enrollo más, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Hello! Ya hemos escuchado a Gabriel Enrique, canciones de María Carey, de Whitney Houston, de Beyoncé, de más gente que se me olvida ahora, pero dejadme en comentarios más reacciones, bueno más canciones que cante él, más cover y si tiene canciones propias de él o si ha cantado en algún concierto, todo me lo podéis dejar en comentarios y os leo. Muchas gracias a todos por estar siempre, llega el momento de deciros que os suscribáis por aquí, que apoya mucho al canal, darle muchos likes a este vídeo, aumentamos esta gran familia y bueno, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo, ahí te quiero ver, no faltes, bye. ¡Gracias!